si eres un chico simpático tico aquí está tu amigo avestruz tico tico si miras de cerca su pico pico verás tan bien que es acuático tico avestruz tico tico con su pico pico el acuático tico la mar de simpático tico no te vuelvas más mico mico si quieres un acuático tico la mar de simpático tico aquí está tu amigo avestruz tico tico